Parece su vida una novela de amor del siglo XIX. Sin embargo, fue real su pujanza, su pasión y su profundo patriotismo hacia la tierra que la vio nacer. Fue Luz Vázquez y Moreno, inspiradora de la canción romántica cubana La Vallamesa, de Céspedes, Fornaris y del Castillo, en la segunda villa cubana que vivía en 1851, el idilio irradiado desde Europa. Por tantas páginas reales de dedicación, fervor y osadía, hoy su bayamo la eterniza en una escultura en cera policromada y a tamaño natural, develada en el Museo de Cera de esta ciudad, único de su tipo en el país. Cuando los mambises tomaron la villa el 20 de octubre de 1868, Luz abrió las puertas de su hogar a la revolución. Siendo inminente la caída de la ciudad en manos de los españoles, Luz inició el incendio en su magnífica vivienda y marchó con sus hijos a la manigua. Ya habían muerto dos varones y poco tiempo después lo haría su hija Adriana, ferviente activista de la lucha. No es casual, por tanto, que se escogiera precisamente la fecha conmemorativa de la quema de la ciudad para develar esta obra a cargo de los artistas de la familia Barrios Madrigal, autores de la mayoría de las piezas que integran la colección del museo. Legendaria, hermosa, con finas vestimentas y su pose de rebeldía, su imagen nos acompañará por siempre, rodeada por el aura divina que su impronta dejó como huella imperecedera. Recordando las glorias pasadas, disipemos muy bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Celia María Reyes Casate, en directo. Moribundos de dicha y amor. Moribundos de dicha y amor.